Vamos a la foto Bueno, más que mi tía, Clau, me dé permiso Magos para ti, mira tus dulces, tu jugo, tu carrito, tu pelota ¿Cómo ves? ¿Te gustó? A ver, acá, mira, sonriendo, sonriendo ¡Listo! Hola, mi niña A ver Ah, mira a ti también te tocó A ver, puedes tomar video y en el video tomas otra Es lo que estoy haciendo, tía Ay, qué bonito A ver, tu pelota, tu juguito, tus dulces Mira, muñeca Muchas gracias Ahora, a ver, a ver, a ver, sonriendo para la foto Listo Ahora, ven, ven los dos Los dos Fónganse ahí con sus mujeres Ya ves que rápido les amaneció, ¿vieron? Listo Ahora, siempre lo tienen que dar, gracias a papá Dios, porque nos manda eso, ¿eh? ¿Ok? Muchas gracias ¿Sale? A ver, pues, niños Neymar Hasta luego Hasta luego ¿Cómo se dice? ¿Cuánto les debo, se dice? ¿Cuánto les debo, se dice? El dinero para pagar, yo no traigo, tú ¿Dónde viven? Hasta Jalalpa ¿Dónde es eso? Una hora de aquí No, es que te va a decir, pasa a ver, si sabes, por alguna... Ándale ¿Qué? Cárdenme, niños ¿Qué anden ahorita hasta la... Pati 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 Kami Dente la pelota Venga, tú primo que venga Vas a tener la pelota para... ¿Dónde vas a tener la pelota? Para la suelta Ahí va, ahí va, ahí va la pelota ¿Cami? ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? Vé a la pelota también Mira, mira Tiene tu pelota ni, niña Entre el dedo Yo te lo quiero Mira, mira, ahí está, ahí está Lo voy a llevar para allá.